Mastercard busca atacar los fraudes con nuevos sistemas Ciudad de México, Notimex. La compañía tecnológica y la industria de pagos globales Mastercard anunció que ya no será necesario firmar en compras con tarjeta presente, y habrá mayor control para los comercios a través de nuevas tecnologías contra fraudes. De acuerdo con el presidente de Soluciones Cibernéticas e Inteligencia de Mastercard, Alley Vaya, no se necesita una pluma para terminar una compra. En Mastercard hemos invertido en medidas de seguridad como detección avanzada de fraudes y control, inteligencia artificial y chip EMV, que permiten a nuestros tarjeta avientes pagar sin ningún esfuerzo y con paz en la mente, indicó el directivo. Alley Vaya consideró que los comercios a nivel mundial adoptarán este cambio ya que se trata de simplificarle la vida a los clientes sin certificar la seguridad, de acuerdo con un comunicado de la empresa. Eliminar el uso de firmas en todo el mundo, indicó, es parte de un cambio importante que apunta hacia nuevas tecnologías de seguridad como el chip EMV, pagos sin contacto, y tecnologías avanzadas contra fraude. La solicitud para deshabilitar las firmas entrará en vigor a nivel mundial el próximo 12 de octubre, y dicha política fue implementada recientemente en Estados Unidos y Canadá, donde ya no es necesario capturar firmas al realizar compras. Nueva plataforma Mastercard anunció ayer que trabaja con la empresa Microsoft en una nueva plataforma de pagos llamada Mastercard Track el objetivo, según ambas compañías, es automatizar el comercio global para clientes comerciales, y reducir ineficiencias en todas las transacciones mundiales. El vicepresidente y tesorero de Microsoft, George Zinn, dijo que la plataforma aliviará los desafíos que enfrentan las empresas.